Hola, María Luisa, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, qué gusto saludarte, lista con los espectáculos ya viernes. Adelante, te escuchamos. Fíjate que en Mazatlán, la fiesta carnavalera ya se empieza a sentir la emoción, la algarabía de esta gran fiesta, este carnaval internacional de Mazatlán, y el malecón de Mazatlán se pintó de amarillo con Ángela Salazar y la grabación de su video oficial para el carnaval dos mil veinticinco, una gran fiesta al sonido de la banda sinaloense fue la que se vivió el día de ayer en el paseo costero de Mazatlán, donde la candidata reina infantil del carnaval dos mil veinticinco, Ángela Salazar, realizó la grabación de lo que será su video oficial previo a la máxima fiesta de los mazatlecos en el monumento al pescador y playa norte. Acompañados por sus padres, tíos, amigos, y por la amarilla en general, Ángela Salazar demostró siempre una sonrisa y entusiasmo al estar rodeada de la gente que busca verla ser coronada como la próxima reinita del carnaval Mazatlán. En entrevista para los noticeristas nos compartió que este es el sueño de su vida. Me siento muy feliz, muy emocionada, era mi sueño desde chiquita y ahora lo estoy cumpliendo. Están tus papás, tus amigos presentes, ¿verdad? Sí, mucho. ¿Qué le dices a la gente? Que venga al carnaval. Que venga al carnaval, que se sume a mi porra amarilla y que mi porra amarilla es la amarilla para ganar. Muy bien, hermosa Ángela, durante la grabación ella estuvo acompañada también de Elsa Corporativo que estuvo ahí presente en apoyo a la candidata donde los hermanos Salazar, José Ramón, Carmen Alicia y María José se pusieron la camiseta amarilla y bailaron al ritmo de la banda para celebrar a la que esperan sea la próxima reina del carnaval y bueno pues sabemos que esto es una competencia sana donde participan también otras pequeñitas y también hubo una probadita de lo que va a ser esta fiesta carnavalera en la avenida Cruz Lizárraga de Mazatlán y el ayuntamiento de Mazatlán anunció también el cierre vial de todo todo el día de la avenida Cruz Lizárraga para permitir el desarrollo de un evento en apoyo a la candidata a reina infantil del carnaval de Mazatlán también esto fue ayer y bueno el motivo fue que se apoya también a Jimena Lizárraga Correa quien es hija de Poncho Lizárraga representante de la llamada madre de todas las bandas banda el recodo a través de sus redes sociales ha trascendido también pues esta invitación para que la gente estuviera ahí presente y bueno se especulaba que estaría banda el recodo y sí efectivamente ahí estuvo banda el recodo que no se quedaron atrás ofrecieron un espectáculo la gente muy animada sin duda fue un súper súper evento que disfrutaron muchísimo bueno pues ahí podemos ver cómo está esta porra muy animada también apoyando a Jimena le deseamos todo el éxito y pues ahí está la grabación también de su video que sabemos pues es algo que a las pequeñas las llena de emoción así que les deseamos todo el éxito y ustedes también pues disfruten de estos eventos que se están llevando a cabo les quiero platicar también que Shakira que creen confirmó un séptimo concierto en el estadio GNP y esto le valió que le dieran unas placas unos reconocimientos también por este gran logro que ella ha tenido al convertirse en la primera mujer en tener llenos totales este nuevo concierto está programado para el día 30 de abril así que bueno pues ya la venta de boletos va a arrancar el próximo 25 y 26 no dejen pasar la oportunidad de estar ahí presentes y disfrutar de Shakira para que vayan adquiriendo ya sus boletos también platicarles que Bobby Pulido que tiene más de tres décadas en la música pues que creen anuncia su retiro de los escenarios dice que el próximo año va a realizar una gira de despedida porque el 2026 él se quiere dedicar a la política no saben qué partido ni cómo pero es uno de sus grandes sueños y él lo va a buscar pues muy bien por él aunque yo diría que zapatero a tus zapatos les cuento también del fofo mar que es este personaje de las redes sociales que recordarán el pasado mes de febrero el golpeó a una mujer en un estacionamiento en Naucalpan estado de México y esto le valió que fuera detenido él se encuentra en un proceso y el día de ayer hubo una audiencia donde se enfrentó a Edith N y ahí le sugirieron a él que se declarara culpable y tendría una condena de 11 años y tenía que pagar 22 mil pesos por multa y 277 mil por reparación de daños bueno pues la defensa del fofo márquez dijeron que no ellos intentaron presentar más pruebas el juez no se les aceptó de momento hay que esperar la próxima audiencia y vamos a ver qué sucede con este personaje que sin duda pues muy polémico y bueno pues se está prendiendo y a la mala la verdad que pues sí esas situaciones no se deben de llevar a cabo y a él lo están acusando de tentativa de homicidio feminicidio también en otros asuntos la canción de navidad de mariah carrey sin duda es una de las más sonadas esta canción all i want for christmas bueno pues ella tiene ganancias impresionantes no solamente porque se toca la canción sino también por derechos de autor se dice que ha ganado más de 60 millones de dólares desde el 90 que se lanzó esta canción y cada año ella recibe también aproximadamente dos millones de pesos porque ella recibe un centavo de dólar por cada vez que suena la canción por cada vez que se toca así que pues ella se llena las bolsas de una manera impresionante muy bien por mariah carrey duane johnson también pues ya revelaron imágenes de él como este personaje de maui en moana dicen que no pudieron elegir mejor personaje para interpretarlo y también contarles que ayer se llevó jalemos con la banda un evento donde se reunieron muchas bandas en busca de apoyar a los meseros a los banderos que ahorita pues le están pasando mal en su situación económica julio preciado donó media tonelada de frijol y bueno pues ahí se estuvieron sumando una continúa una ayuda que todavía continuará porque pues no es suficiente pero muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí presente y si ustedes están buscando invertir les quiero platicar también sobre arcángel distrito residencial una excelente opción este proyecto de erza corporativo para que ustedes tengan la oportunidad de invertir y disfrutar de más atlán unos departamentos de lujo que se adapten a su estilo de vida ocho torres de departamentos con seis impresionantes albercas salas co-working gimnasio en rooftop y un espacio inspirador para trabajar con impresionantes vistas ejercita te relaja te disfruta de la tranquilidad de vida al contar con un desarrollo céntrico junto al colegio remington además plazas comerciales y para los pequeños contamos con área infantil para más información de arcángel distrito residencial comunícate al seis seis nueve dos setenta y ocho setenta y siete diecisiete hasta aquí los espectáculos que tengan excelente viernes regreso contigo luis muchas gracias maria luisa buenos días son las ocho veintisiete ocho veintisiete y y y y y y y y Gracias.